Imagínese usted de cuántos kilómetros es esta fila de camiones que abarca tres municipios de Michoacán, Taretan, Uruapan, hasta Siracuaretiro. Y en serio, ¿la autoridad federal, la autoridad estatal no puede hacer nada? ¿En serio entre este bloqueo ilegal? En fin, ahí se lo dejo. Cambiemos de tema. Como parte del convenio de colaboración entre la Fiscalía General del Estado de Michoacán y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad AC, titulares de ambas instituciones firmaron un acuerdo para la implementación de acciones estratégicas que coadyuven a mejorar el registro de la incidencia delictiva y la rendición de cuentas de la Fiscalía del Estado. Derivado de dicho convenio, firmado el 20 de agosto del año 2020 por el fiscal general Adrián López Solís y Francisco Javier Riva Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, se llevaron a cabo diversas acciones tendientes a elaborar un análisis para detectar áreas de oportunidad y mejora. Este proceso permitió que se definieran cuatro ejes que contemplan, el primero, escalar el mecanismo de presentación y recepción de denuncias por medios virtuales, el segundo, aplicar encuestas de satisfacción a las personas usuarias respecto a los servicios, el tercero, intercambiar buenas prácticas con áreas de estadística de otras instituciones de procuración de justicia, y el último, elaborar un manual de procedimientos para el registro de la información sobre incidencia delictiva. Durante el evento protocolario, el fiscal general Adrián López Solís se comprometió a dar seguimiento a estos ejes, a la par de los trabajos de actualización del Plan de Persecución de Delitos, al considerar que reflejan de igual manera la importancia de impulsar acciones que permitan avanzar, fortalecer y consolidar el proceso de desarrollo de la Fiscalía. En su intervención, López Solís exhortó a las y los funcionarios a poner todo de su parte a fin de que este proceso arroje los mejores resultados y permita reafirmar la conformación de acciones positivas, tales como la firma del convenio con el Observatorio Nacional Ciudadano. López Solís, López Solís, López Solís, López Solís.